¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume El día de hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que estuvo sucediendo con BTS durante esta semana Porque pasaron muchas cosas de que si su presentación en los American Music Awards De los premios que ganaron se convierten en el primer grupo coreano En ganar uno de los premios más importantes de esta ceremonia El premio a Artista del Año La presentación de Boder Que luego ya la Megan ya dijo Oigan saben que no me voy a poder presentar con los BTS Pero se presentaron con Coldplay Y luego también vamos a estar hablando acerca de la gran gatada La gatada del año De los Grammy Nominaron a BTS en una chingada categoría Y ni siquiera es de las importantes de la noche O sea no es de las categorías principales de la premiación El fandom muy enojado cancelando a los Grammys Pero miren esto ya se veía venir Los Grammys son muy perras Y ellas se sabe Que algo se trae en contra de los BTS ¡Ah! Pero no fuera para llamarlos a su chingado museo No fuera para llamarlos a cada evento que hacen los Grammy Porque entonces si Ahí andan solicitando a BTS Porque saben que BTS vende Porque saben que a donde inviten a BTS Va a ir el fandom a apoyarlos Pero no fuera para los premios Porque ahí si ausentes ¡Viejas culeras! También vamos a hablar acerca del pedo con James Corden Y ya se perdonó a James Corden ¿Qué fue lo que pasó? Porque mira Aaron Muy echando pedo Llegó ahí a la entrevista del James Corden Y le dijo A ver papacito ¿Qué andas diciendo de nuestro fandom? A ver ¿Cuál es el pedo que te traes con ellos? Porque si tú tienes un pedo con ellos Tienes un pedo con nosotros Entonces ahí el James Corden Ahora sí que como perro arrepentido Con la cola entre las patas Se tuvo que disculpar Pero también vamos a hablar acerca De la noticia más reciente que salió Recuerden que alrededor de BTS Ha surgido todo un tema De el servicio militar Si se van a ir a cumplir con el servicio militar Van a ser exentados Y el miembro más grande del grupo Que es Jin Tenía como fecha límite Diciembre de 2021 Para irse a cumplir con su servicio militar Pero recordemos que Hace un par de meses atrás Se hizo una enmienda a la ley coreana Para el cumplimiento del servicio militar Y ahora se ha anunciado Que los 7 integrantes de BTS Han metido solicitudes de aplazamiento Para su servicio militar Por lo tanto Cada uno de los miembros Va a tener hasta los 30 años Para irse a cumplir con esta obligación coreana No a los 28 Como normalmente lo estipula la ley Sino hasta los 30 Debido a que ellos cuenten Con el reconocimiento de la orden Al mérito cultural de Corea del Sur Entonces cada uno de los integrantes Ya se informó que metieron sus aplazamientos Por lo tanto El grupo va a poder promocionar Todavía con 7 miembros Durante el 2022 Vamos a poder ver a BTS Con sus 7 integrantes Hasta finales de 2022 Que es cuando Jin Estaría yéndose al servicio militar Todavía no se sabe Si el grupo completo Se va a ir a hacer el servicio militar O cada uno se va a ir En diferentes épocas Cuando cumplan los 30 años No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Síganme en Instagram TikTok Twitter Este La Facebook Bueno Acá abajo te dejo todo Y pues nada Ahora sí hermana Vamos a comenzar con este gran video Hermana Una de las premiaciones Más importantes Que se llevaron a cabo Durante esta semana Fue La ceremonia De los American Music Awards Una ceremonia Que ya fue presencial Que ya hubo mucha presentación Mucho show Pero Una de las cosas Que más llamaron la atención De esta ceremonia de premios Es que BTS Iba a estar presente En la ceremonia Porque además Estaban nominados Dentro de las categorías Más importantes De estos premios Y luego además Se informó Que iban a tener Dos performances Uno con Bodder Y uno con Coldplay Para presentar My Universe Primero que nada Mucha alegría Porque Las nominaciones Primera vez Que un grupo de K-Pop Recibía tantas nominaciones En estos premios Acuérdense que Si bien la entrega De los premios Es por los votos Del fandom Las nominaciones No Para estar nominados Dentro de los American Music Awards Tiene que haber Una evaluación Del streaming De las reproducciones De las compras De De cuánto vendieron De cuánto se reprodujo Bueno Una serie de Elementos Que al final de cuentas Son evaluados Por los organizadores De los AMAs Y así es como Eligen a los nominados Una vez que eligen A los nominados El fandom De cada uno De los nominados Entra en acción Porque Pues los premios Otorgan por las votaciones Del fandom Resulta Resulta que Resulta que Antes de que Se llevara a cabo Los AMAs Nos enteramos Que Megan Stallion Dijo Oigan Saben que No me voy a poder Presentar con mis chicos De BTS Porque me surgió Un problema de imprevisto Entonces no voy a estar Presente En su presentación De Bodder Porque se había anunciado Que el performance De BTS De Bodder Iba a estar Acompañado de Megan Acuérdense que Una de las versiones Que salieron de Bodder Un remix Que se hizo Fue con la colaboración De Megan Entonces ella dijo Chulos preciosos No voy a estar ahorita Pero apoyen mucho Y yo desde aquí Desde donde voy a estar Les voy a mandar Mucha fuerza A los chicos de BTS Todos quedamos como Ay Porque se esperaba Que fuera una presentación Demasiado poderosa Con la Megan Ya ven que El rabia Además ahorita Megan Es lo que está sonando Pero pues Desafortunadamente La chiquilla preciosa No puede estar ahí Pero Pues BTS Si se presentó En el escenario De los amas Con Bodder Un escenario Muy amarillo Ellos llegaron Muy en amarillo Huevo Muy en amarillo Pollito Me encantó El outfit Que les pusieron Me encantó El escenario Lo que no me encantó Fue el movimiento De la cámara Creo que estoy muy acostumbrado A las premiaciones De Corea A las premiaciones Asiáticas Y a los shows Musicales de Asia Donde vemos Mucho dinamismo En el movimiento De las cámaras En las escenas Que nos muestran En los primeros planos De cada uno De los integrantes Aquí como que Lo sentí muy plano Muy lineal Pero es más El efecto de la cámara Que tiene Porque El escenario Que bárbaro Brutal El escenario Amarillo Y luego se convierte En morado Una cosa fantástica Que yo dije ¡Ah! Y claro El morado Haciendo referencia Al color que distinga A BTS Y este color Que se ha vuelto Tan importante Para los chicos Como para ARMY Luego de eso También se presentaron Con My Universe Al lado de Coldplay Una presentación Muy icónica Porque pues BTS Y Coldplay Pero también Era muy al estilo De Coldplay Muy a lo que hace Coldplay Y me encantó Porque BTS Pues se adapta A cualquier estilo Se adapta A cualquier escenario En el que ellos Se vayan a presentar De las dos La verdad es que Mi favorita Fue la de Boder Y luego Jimin Y Jungkook Las notas Que se aventaban Cállate el hocico Ay no una cosa Pero fenomenal Y luego llegó el momento De entregar los premios BTS Se llevó tres premios A casa Se llevaron el premio A mejor duo O grupo pop Que Hermana Ese ya es un premio Importantísimo Pero no conforme Se llevaron el premio A mejor canción del año Con Boder Y luego llegó el momento Más esperado Porque BTS Estaba nominado En la categoría De artista del año El premio Más importante De toda la noche Entonces hermana Todo el fan No me estaba Con el Jesús en la boca Ya habían prendido Las velas A la Santa Ramona Uy no hombre El fan no me estaba Al borde del colapso La verdad es que Mira te voy a ser bien honesta Yo no vi esos premios No me gusta ver Los premios gringos Pero Si andaba yo Al pendiente de Twitter A ver que es Lo que andaba pasando Porque hermana Que se llevan el premio A artista del año Por primera vez Un grupo de K-pop Se lleva En esta premiación El premio Artista del año Y además En el mismo año En el que por primera vez Son nominados O sea Una serie de récords Y de cosas icónicas En esta ceremonia Que además Es el regreso De los AMA De manera presencial Ya con esta nueva normalidad Que ya todo Es más presencial Ya no es como el año pasado Que todo fue pregrabado Esta vez no Esta vez ya estuvieron ahí Hubo público Hubieron ARMYs Ahí entre la multitud de gente Aunque también hubo Algunas presentaciones Pregrabadas Pero pues BTS no BTS si estuvo ahí Hermana Porque BTS Acuérdate que ahorita Está en Gringolandia BTS está en los Estados Unidos Porque acaba de ser El concierto de Permission to Dance En Los Ángeles La noche De los AMA Fue totalmente de BTS Luego BTS Hizo una transmisión A través del Vlive Como ya es costumbre Sabemos que siempre Que hay una ceremonia De premios Más en Estados Unidos Como por ejemplo En los Billboard Todo esto comenzó Con los Billboard ¿Se acuerdan? Allá por el año 2016 Fue el primer año En el que nominan a BTS A unos premios gringos Que fueron los Billboard Y cada Siempre después De una ceremonia En vez de que los chicos Se vayan como a la Al after Como a la party loca No ellos se van A su cuarto de hotel Hacen una transmisión A través de Vlive Con ARMY Se toman su copita de vino Echan el relajo Y agradecen al fandom Pues por todo el apoyo El discurso que dio RM Cuando les entregaron El premio de artista del año Pues fue dedicado A ARMY completamente Porque pues todo esto Es gracias al esfuerzo Del fandom ¿No? Felicidades Porque te digo Es el primer grupo coreano Que logra esta hazaña Dentro de los AMAS Y que cada vez Se van apoderando Más de las premiaciones De Estados Unidos Ahora Hablando de ceremonias De premios Los Grammy Hermanas La gran gatada Que hizo los Grammy ¡Ay! No BTS Ha estado presente En todos los eventos Que han hecho los Grammy Desde participar en el museo Donar prendas Donar su ropa Para causas benéficas De los Grammy Y que los Grammy Recauden fondos Para la academia De la grabación En todo ha estado presente BTS BTS El año pasado Mandaron Este Dynamite Y este año También se había informado Que BTS Había mandado BODER Para la evaluación De los Grammy Y para ver si los nominaban En alguna de las categorías Más importantes Los nominaron En la categoría De mejor grupo Pop Me parece Que no es una de las Categorías principales Porque de hecho No se anuncia Dentro de las categorías Principales Las categorías principales Son Grabación del año O álbum del año Canción del año Artista del año Este Canción pop del año Artista femenino Artista masculino Esas son como las categorías Más importantes Pero la principal Es canción del año Y grabación del año Son las dos categorías Más importantes En ninguna de esas Figura BTS BTS nada más Los nominaron en una Y entonces Obviamente El fandom Está muy enojado Porque Se sigue haciendo Lo que el fandom Siempre le ha reprochado A los premios De Estados Unidos Y a la industria musical De Estados Unidos Se aprovechan De la popularidad De BTS Para llamar la atención Del fandom Para generar rating Para generar dinero Y a la mera hora Pues no los terminan Nominando Y además No solamente Ha indignado Al fandom No solamente Ha sido un tema Que se ha hecho Tendencia por el fandom Sino también Los medios de comunicación Tanto de Estados Unidos De Corea del Sur Se quedaron estupefactos Cuando se enteraron Que las viejas culeras De los Grammy Pues no nominaron a BTS Cuando el año pasado Y este año Han sido los años Más importantes Para BTS Dentro de Estados Unidos Si bien En este 2021 No tuvimos lanzamiento Coreano de BTS Pero estuvieron promocionando Fuertemente Dentro de Estados Unidos Hicieron Boder Lanzaron Remix de Boder Todavía siguieron promocionando Un par de meses Al inicio del año Dynamite Colaboraron con Coldplay Boder tiene la colaboración De It's Sheeran Entonces Como que todo esto Si Sorprendió demasiado A la crítica Sorprendió demasiado A los medios de comunicación Al fandom Y al público Que pues BTS No está nominado Cuando BTS Tuvo un gran impacto Este año Dentro del mercado musical De Estados Unidos Además estuvieron participando En diferentes Programas de televisión De Estados Unidos Aunque no de manera presencial Pero pues si desde Corea Todo esto Ha llevado A que un año más El fandom Este cancelando A los Grammy Pero yo ya les dije Desde cuando Esto no es O sea si es culpa De los Grammy Pues Pero también es culpa Del fandom Que siguen ahí Duro y dale Dándole foco A los Grammy Denle foco A los premios Donde si toman en cuenta BTS Que en los Grammy No los toman en cuenta Pues bueno Ya no le estén pidiendo A los Grammy Que nominen a BTS Porque la vieja más se cree La vieja más se monta En su burro Y nada más No los nomina Pero pues bueno Este es un cuento De nunca acabar Porque la señora Grammy Sigue montada en su burro De que pues nada más No va a nominar a BTS En las categorías Más importantes A ver Si no Los llaman Para que presenten Un performance Vas a ver No los nominan Pero si los quieren Para hacerse publicidad Porque así son los Grammy Ay no A mi me caen gordas Esas de los Grammy La neta Ya estoy harta Esas señoras Ay piches viejas A los mismos nominan cada año A los mismos Les dan premios Señor productor A los mismos A su misma gente De élite De Estados Unidos A los mismos Y no te quiero decir nombres Porque todo mundo Sabemos Quienes son los mismos A los que les dan premios Ahí a su bolita De gente privilegiada Es a los únicos Que les den Les dan premios Ahí las culeras Ay no Viejas mamonas Pasando a otro tema BTS Con James Corden Luego de dos años De no estar En programas De Estados Unidos De manera presencial BTS regresa A hacer promoción A programas De Estados Unidos Y el primer programa En el que se presentaron Fue el programa De James Corden Algo que Al principio Puso los pelos de punta Dentro del fandom Porque acuérdense Que el fandom Y James Corden Trae una pelea Desde el mes de septiembre Cuando a esta señora Se le ocurrió hacer un chiste Con la edad De los integrantes De el fandom O sea con la edad Del fandom De ARMY Hizo referencia A que La mayoría de personas Dentro del fandom Tiene 15 años Y esto evidentemente Molestó a ARMY Todo esto Fue luego de la participación De BTS En la asamblea De las naciones unidas Que se celebró Pues en el mes de septiembre Se acuerdan De todo ese pedo Que al James Corden Lo andaban cancelando Miren ese señor Está cancelado Casi por todo A mucha gente No le gusta el humor De James Corden Y además de eso Mucha gente No le gusta verlo Participar en películas Porque también Hay un pedo Alrededor de la James Corden Recientemente se anunció Que va a participar Dentro de la adaptación Cinematográfica Del musical de Broadway De... ¿Cómo se llama este? Hoy donde sale Elfaba Y... Ay ¿Cómo se llama este? Este... Ay este musical The Weeknd Eh... Si es Wicked O Wicked Wicked ¿No? The Wicked creo que se llama No The Weeknd The Weeknd es el fin de semana Este... Wicked El musical Hay una petición En chains.org Donde están pidiendo Pues que no metan A este señor O sea no es la primer controversia De James Corden Como que ya varias veces Lo han cancelado También el fandom De One Direction Lo tiene bien cancelado Pero bueno Regresemos al tema De ARMY Ya ven que se armó el pedo Cancelado Amenazas El viejo No dijo nada Nada más Como que ahí medio Se disculpó Pero pues ajá Entonces por todo eso El fandom estaba bien enojado Porque Hy-Vee Corporation Mandó a BTS A promocionar Al programa de James Corden Y entonces el fandom dijo ¿Cómo va a ser posible? Si ahí nos insultaron Y nos dijeron ¿Por qué lo mandan? El fandom se puso loca Pero no contaban Con la gran estrategia De RM Porque resulta Que BTS Llega a la entrevista Con James Corden Se saludan Buenas tardes Y entonces RM Él le dice A ver James Al parecer Te traes algo Con el fandom Queremos que nos aclares Todo esto Y entonces Tu tía se queda helada Se queda fría Como chiche de pingüino Hermana No sabe que decir Se agacha Y entonces Ya ahí como que dice No No era mi intención O sea Se malinterpretó Yo no quise Ofenderlos Yo no tengo ningún problema Con el fandom Yo me considero Muy fan de ustedes Y quiero seguir siendo su amigo Y ya como que ahí Se disculpó Entonces A RM le dijo Como ok No pasa nada Pero queríamos Aclarar todo este pedo Queríamos que se aclarara Porque si te metes con ellos Chiquita Te metes con nosotros Y no te conviene Ahorita Esta Mira James Corden Yo no te conviene Estar enemistado Con el grupo musical Más importante Actualmente Porque pues No Y tampoco con su fandom Porque su fandom Es enorme Y Pues te tira el evento Te van a tirar el evento Donde te sigas metiendo con ellos El chiste es que ya Y se disculpó Pero este acto De RM Fue lo que Llamó la atención No solamente del fandom Sino también de los medios De comunicación De Estados Unidos Principalmente También allá en Corea Se habló un poco de esto Pero ya ven que allá en Corea Como que A los programas de Estados Unidos Igual ni caso le hacen Pero De este lado del mundo Llamó todo esto la atención Porque pues RM Dentro del programa Pues defiende a ARMY Y hace referencia A todo esto Lo cual nos demuestra Que BTS está enterado De todo lo que pasa En Twitter Mamona De todo lo que pasa En Twitter BTS se entera Los integrantes Están bien enterados Porque si no Pues ni se hubieran Bueno que también Se hizo tendencia Y andaban cancelando A James Corden Y como si son amigos O sea si son cercanos Ahora también mucha gente Andaba diciendo Que todo se trataba Del show O sea que todo estaba escrito Desde el inicio De esa manera No lo dudo También puede que haya pasado eso Porque recordemos Que este Este programa De James Corden Tiene un guion Tiene una escaleta Que se debe de ir siguiendo Entonces No No Seguramente nunca lo vamos a saber Si fue parte del guion Si ya estaba como planeado Que sucediera de esa manera Pero el hecho de que Lo hayan sacado al aire El hecho de que Haya existido ese momento Para que el fandom Se tranquilice Y para que el fandom Pueda pues Tener la disculpa Y pueda tener un momento De De decir Te lo dijimos James Corden Te lo dijimos Que con nosotras no te metes Entonces Está Está interesante Porque eso también Quiere decir que pues BTS De alguna manera Se llega a enterar De todo lo que está pasando Dentro de Twitter Que esto No es novedad Ya sabíamos que los chicos de BTS Pues leen todo Casi todo Lo que hay de ellos En internet Ya ven que Por ahí una vez Andaba leyendo un fanfic Imagínense Ay hermanas También ustedes no anden escribiendo Pura puercada eh Porque si no al rato Llegan los oídos De alguno de los integrantes Y asustado va a quedar De todas las cosas Que ustedes Ah Porque ahí en Wattpad Ay hermanas Se dan riendas sueltas Los grandes fanfics Que barbaras Por eso es que la Javi Ahorita ya dijo No A ver Tráiganme eso de la fanfic Y yo lo voy a monetizar Yo lo voy a hacer a mi estilo Porque Hermano Luego Oye yo La otra vez señor productor Leí un fanfic Ahí en En Wattpad Nada más el inicio Yo dije Cristo bendito Esta gente La gente que escribió Esto está muy fogosa Muy ardiente Échenle agua Así terminó Así terminó Este pedo Con la James Corden Hay una parte del fandom Que ya lo perdonó Que nuevamente Ay somos amigas otra vez Y hay otra parte del fandom Que dijeron Ay muy bonito lo que pasó ahí Pero de todos modos Yo sigo enojado Es que saben que también El humor de este señor Es muy británico Y a veces el humor británico Es muy No ácido Ni negro No Es muy O sea no da risa Pues no es un humor Que tú dices No es como Oigan Y ya para terminar Con este video Cállate la boca Ya ves que Está muy latente Este tema de Si BTS va o no A cumplir con el servicio militar Ya sabíamos Todo el fandom Estamos enterados De que BTS Si va a cumplir Haya una ley O no haya una ley Los chicos de BTS Dijeron Oigan Saben que Nosotros vamos a cumplir Con el servicio militar Porque pues es un deber coreano Es como una cosa Que te da honor Y una cosa muy así En Corea Entonces ellos dijeron Si lo vamos a cumplir Eso lo dijeron Desde hace dos años Entonces El gobierno de Corea Y algunos departamentos Dentro de Corea Están muy En pro de que La ley Acerca del servicio militar Se cambie Para los idols de K-pop Impulsado por todos los logros Que ha tenido BTS Y porque BTS Ha logrado llevar El nombre de Corea del Sur Muy en alto Y lo han representado muy bien Entonces digamos Que como premio Por eso Como premio Por la labor Que hacen los idols De poner el nombre Corea del Sur Muy en alto Y justamente Para que esa racha De éxitos Y esa racha De poner el nombre De Corea del Sur En alto No se termine Por el servicio militar Están haciendo Algunas modificaciones Para exentar A los idols de K-pop Que cumplan Con ciertos requerimientos De la servicio militar Todavía no se ha llegado A ese punto Pero hace un par de meses Se logró hacer una enmienda A la ley coreana Para el servicio militar Donde se le otorga El permiso Y se le otorga La posibilidad A los idols de K-pop Que cumplan Con algunos requerimientos El poder Extender su tiempo De ingreso Al servicio militar Lo que marca La ley coreana Es que todo hombre Coreano Antes de los 28 años Ya tuvo que irse A cumplir con el servicio militar Para que a los 30 años Ya estén exentos Del servicio O sea A los 30 años Ya lo cumplieron La última edad Para irse a cumplir Con el servicio militar Es los 28 años Porque el servicio militar Dura dos años Y entonces A los 30 Ya debieron de haber cumplido Con ese requerimiento Obligatorio de Corea Pues a los idols de K-pop Que cumplan Con algunos requerimientos Como por ejemplo Tener la medalla Al orden del mérito cultural De Corea No se si lo dije bien Por acá se los voy a poner Se les otorga La posibilidad De poder extender Su ingreso Al servicio militar Hasta los 30 años Es decir Terminarlo Hasta los 32 Pero únicamente A los idols Que tengan Ciertos requerimientos O sea No cualquier idol De K-pop Lo va a poder hacer Sino que Principalmente Que tengan la recomendación Por parte del ministerio De turismo De Corea del Sur Y también Que hayan obtenido Esa medallita Del orden Al mérito cultural De Corea del Sur Eso es muy Muy raro Que se lo entreguen A un grupo de K-pop BTS ha sido El único grupo de K-pop Que le han otorgado Ese reconocimiento El día de hoy Se informó Que los 7 miembros De BTS Mandaron su solicitud Para extender Su periodo de ingreso Al servicio militar Lo cual quiere decir Que veremos A BTS Todavía promocionar Como 7 miembros Durante todo el 2022 Según por lo que entendí Por lo que dieron a conocer Los medios de comunicación De allá de Corea Los 7 miembros Ya mandaron Su extensión De servicio militar O sea que Los 7 miembros Tienen hasta los 30 años Para irse al servicio militar No a los 28 Hasta los 30 Lo cual les da Otro poquito más de tiempo Para seguir promocionando Ahora no se sabe Si los 7 miembros Se van a ir Al mismo tiempo Que era lo que Se rumoreaba mucho Dentro del fandom Y que se ha observado A lo largo de tiempo Dentro de la industria Del K-pop Que es la mejor estrategia Mandar a todos los integrantes De un grupo Al mismo tiempo Para que salgan Todos juntos Y regresen a promocionar Porque el hecho De mandarlos Escalonadamente Extiende más El periodo En el que vemos Incompleto al grupo Y se hablaba mucho De que la estrategia Que iba a tomar Hybe Corporation Era mandar a los 7 integrantes Juntos Pero pues todavía No sabemos Por lo mientras Sabemos que Todos ya mandaron Su extensión De servicio militar Pues nada Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Acá abajo en los comentarios Díganme que opinan De todo esto Que opinan De lo de la servicio militar Que creo que es el tema Que más ha sacado De quicio al fandom También díganme Ustedes ya perdonaron A la James Corden O no A ustedes les molestó Lo que dijo la James Corden Ustedes dijeron Ay miren otra Que habla Que hable la señora Que hable Por eso Dios le dio boca Acá en los comentarios Quiero ver sus opiniones No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Compartir el video Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye